Hola, hola, buenas tardes, otra vez transmitiendo desde la página Deporte UNAM, otra edición más, ahora nos tocó el jueves, 5 de la tarde, pero igual, con la misma intensidad, con la misma dinámica, con la misma alegría, de estar tratando de sobrellevar esta situación y seguir haciendo deporte. Ya le esperamos unos minutitos a que se conecten más personitas. En lo que empiezan a conectar, vamos a necesitar los siguientes materiales, dos referencias, en mi caso vamos a utilizar dos platos, dos referencias pueden ser tenis, calcetines, guaraches, lo que sea, lo que tengan a la mano, van a ser simplemente referencias. Vamos a utilizar estas dos referencias, vamos a utilizar un palo de escoba, si no tienen palo de escoba pueden ser agujetas o alguna referencia que les pueda servir de manera lineal, ¿sale? Y bueno, evidentemente, el baloncito, que es lo más importante en esa sesión de fútbol. Recordándoles, yo soy Eduardo Peralta, formé parte de los equipos representativos de la UNAM, ahora soy entrenador de los programas de extensión y hoy vamos a trabajar sesión de fútbol. Vamos a iniciar con calentamiento, vamos a avanzar la parte de cardio un poquito más intenso y al final empezamos ya a trabajar más con el baloncito. Tiene que ser divertido y con toda la actitud, ¿sale? Bueno, vamos a colocar las dos referencias de la siguiente manera. Vamos a colocar entre cuatro o cinco pasos de diferencia entre cada uno de estos dos platitos, ¿sale? Aquí está, uno, tres, cuatro más o menos, dos, ahí está. Con eso vamos a iniciar, ¿sale? Es importante que también tengan a la mano su agüita, ya saben. En mi caso, agua de limón, nunca falla, ¿sale? Bueno, entonces empezamos, vamos a empezar con un calentamiento, vamos a ir de menos a más. Ahorita todavía no es tan intenso, no es para que se exijan tanto ahorita, pero es importante para ir elevando nuestra frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. Vamos a colocar de esta manera. Vamos a iniciar con ejercicios en los platos, en las referencias y trotamos suave hacia la otra referencia, ¿sale? Vamos a iniciar de manera muy sencilla. Vamos a mover la cadera de esta forma. Empezamos ahí. Van a hacer veinte veces, ¿sale? Giro derecha, bueno, giro izquierda, giro derecha, es una vez. Giro derecha, giro izquierda, es dos veces así, van a ser veinte veces, ¿sale? Entonces empiezo aquí, van a hacer veinte veces. Ahí mantengo, empiezo ahí a relajar un poco las piernas. Veinte veces ahí, termino. Trote suave. ¿Sale? ¿Quedó claro? Y otra vez, llego acá a esta referencia y otra vez inicio. Veinte veces. Ahí ligero. Veinte veces. Trote suave. Ahí empiezo a mover mis manos, empiezo a mover mi cadera, mis hombros. Llego acá, otra vez. Van a ser tres veces, ida y vuelta, ¿sale? Empezo la ceruca. Eso. Igual, trotando. Recuerda ir moviendo todas las partes de su cuerpo, las manos, la cabeza, estamos calentando ahí. Otra vez ahí, veinte veces. Veinte, salgo. Otra vez troto. Última vez, exactamente lo mismo. Aquí empiezo. Veinte veces. Tres. Salgo. Trotamos el otro lado. Y otra vez. Hacemos la última aquí. ¿Sale? ¿Vale? Doce. Eso es. Trotamos aquí. Muy bien. Es la primera parte de calentamiento. Ahí empezamos a caminar un poquito. Quince segundos de descanso. Quince segundos de descanso. Siguiente ejercicio. Va a ser suave. Vamos a ir de un lado a otro. Levantando rodilla, levantando el muslo a la altura de mi cadera. ¿Sale? Con un buen ritmo, sin que sea tan pesado. Aquí. Levanto. Ahí. Llego acá. Cambio de pierna. Pierna izquierda. ¿Sale? Ahí está. Así de sencillo. Van a ser igual. Tres veces silla, tres veces vuelta. ¿Sale? Entonces iniciamos ahí. Aquí. Levantamos bien ahí la rodilla. Llegamos acá. Cambiamos de pierna. Pierna izquierda. ¿Sale? Pierna derecha. Eso es. Siguiente pierna ahí. Levanto bien. Levanto bien ahí. Una más. Vamos acá. Eso es. Importante que mi cadera trate de mantenerla lo más recta posible. No me sirve hacer esto. Aquí me voy a lastimar. Lo más recto posible la espalda. Y ahí ya va. ¿Sale? Buena. Cambio un poquito. Quince segunditos de recuperación entre cada ejercicio. Igual. Tres veces silla, tres veces vuelta. Ahora va a ser talón a la nalga, talón al glúteo. Pierna derecha. Igual. Misma dinámica. Aquí. ¿Sale? 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 Termino. De regreso ahí. Un cortito. Un cortito ahí. Empieza a elevar la temperatura de mi cuerpo. Tres veces silla, tres veces vuelta. ¿Sale? ¿Sale? Iniciamos. Ahí. Recuerden ir braseando con sus brazos. Eso. El brazo es muy importante. Es nada más que sirve ir así. Tengo que ir braseando. Tengo que ir braseando. ¿Sale? Eso. Braseando. ¿Muy bien? De regreso con la pierna izquierda. Una más. Aquí. No avanzo mucho. No avanzo mucho, pero hago muchas repeticiones. Bien cortito. ¿Sale? Y braseando. Eso es. Muy bien. Camino un poquito. Recupero. 15 segunditos. Es importante ahorita hacer un buen calentamiento para después ir empezando a meterle más dinámica. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Vamos a combinar los dos que hemos hecho. Elevación del muslo y talón del glúteo. ¿Sale? Y con una pierna igual. Pierna derecha. Regreso, pierna izquierda. ¿Vale? Ejemplo. Ahí. Elevo. Elevo. Ahí. ¿Sale? Igual. Espalda recta. Elevo. Muslo. Y talón del glúteo. ¿Sale? Este es el ejemplo. Iniciamos. Tres veces ida, tres veces vuelta. Sale. Ahí está. Regreso. Tres veces. Tres veces izquierda. Eso es. Otra vez. La segunda vuelta. Muy bien. Eso es. Le voy metiendo ritmo ahí. Le meto ritmo. Última vuelta. Eso es. Eso es. Bien. Cambio un poco. Me recupero. 15 segunditos. Pasamos al otro ejercicio. ¿Sale? Muy bien. Sienta como ya cada vez su cuerpo va elevando su temperatura. Eso es muy bueno. Siguiente. Laterales. Laterales hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho. ¿Sale? Tres veces. Perdón. Van a ser cuatro veces. Cuatro veces ida. Cuatro veces vuelta. ¿Sale? Ve el ejemplo. Aquí. Cortito. Bajo mi centro de revedad cuando lleve acá. Para frenar. Y otra vez aquí. Bajo mi centro de revedad. Y arranco al otro lado. ¿Sale? Empiezo. Cuatro veces ida. Cuatro veces vuelta. Sale el piso ahí. Salió de izquierdo. Bajo mi centro de revedad. Y ahí estoy. Suave y horita. Suave y horita. Eso es. Cortito. Ahí está. Bajo mi centro de revedad. Eso. Estoy calentando ahí. Sale. Cuatro. Bien. Camino. Muevo los brazos. Muevo la cabeza. Sale. Siguiente. Skipping. Que no es otra cosa más que ir levantando las rodillas. Skipping muy en cortito. Muy en cortito. Voy hacia adelante. Termino ahí. Y otra vez vengo hacia acá. ¿Sale? Voy hacia el lado izquierdo. Regreso al lado derecho. Vale ejemplo. Skipping en cortito. Ahorita no es levantando tanto las rodillas. Más contactos con el suelo aquí. Aquí en cortito. Aquí en cortito. ¿Sale? Termino acá. Regreso ahí. En cortito. Todavía no debe de costar tanto trabajo. Todavía no me debo de alterar tanto. ¿Sale? Iniciamos. Tres veces y da. Tres veces vuelta. Sale. Ahí. Braseando. 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 Braseando así. Mucho braseo. Mucho braseo. Eso es. Eso es. Aquí. Cortito. 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 Dos. Eso es. Cuatro. Muy bien. Muy bien. Parece que ya estamos en la parte del calentamiento. ¿Sale? Recuerden. Todo el tiempo hay que estar sonriendo. Hay que estar felices cuando hacemos ejercicio y más. Cuando empezamos a trabajar con el baloncito. ¿Sale? Disfrútenlo. Saludos a todos los que nos están viendo. Nuestros compañeros, colegas. A los Dávila, Huguito y Lore. ¿Sale? Vamos a empezar. Ahorita recuperamos un minutito. Vamos a empezar a trabajar ya más en el aspecto cardio. Es importante ahora sí utilizar el palo de escoba. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. Esa va a ser nuestra referencia. ¿Sale? Es importante que si tienen toallita, la utilicen. Si empiecen a sudar, vayan secándose. ¿Sale? Es importante tener todos los accesorios necesarios para que podamos realizar un buen entrenamiento. Muy bien. Siguiente. Vamos a pasar. Vamos a iniciar con saltos. Una serie de saltos. Vamos a hacer un ejercicio. Terminamos de hacer el ejercicio. Vamos a hacer dos repeticiones cada ejercicio. ¿Sale? Vamos a iniciar con un saltito muy sencillo. Me coloco un pie por fuera de la escoba. Igual la escoba se coloca al centro. Voy a saltar completamente hacia un lado de la escoba. Del palo de escoba. Salto otra vez de manera que me quede el palo de escoba en medio. Y después al otro lado. Vale, gente. Aquí salto por fuera. Queda el palo en medio. Salto por fuera. Y otra vez aquí en medio. ¿Sale? Dinámico. Tiene que ser dinámico. ¿Sale? Esa es la idea. Esa es la idea. Van a hacer 20 saltos. 10 veces tengo que caer del lado derecho. 10 veces tengo que caer del lado izquierdo. ¿Sale? Lo más rápido que puedas. Si no lo puedo hacer rápido, no importa. Tengo que manejar la figura coordinativa primero y después ya meterle más dinámica. ¿Sale? Iniciamos. 10 veces del lado derecho. 10 veces del lado izquierdo. Ahí rápido. Eso es. Bien, saltitos. Recupero. Acuérdense, recupero. La recuperación es muy importante. 15 segundos. Camino. ¿Sale? Estoy caminando. Y otra vez. Me coloco exactamente el mismo ejercicio. Lo vamos a hacer otra vez. ¿Sale listos? Sale, empiezo ahí. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Es importante seguir manteniendo la coordinación. ¿Sale? Saludos a todos los chicos de la 2006 que están seguramente ya sudando. ¿Sale? ¿Sale? Desde aquí lo estamos checando. Siguiente ejercicio. Mantenemos la figura del salto. Ahora voy a brincar. Ahora voy a brincar de un lado completamente con los dos pies. Y de otro lado caigo con el pie contrario. ¿Sale? Aquí. Caigo con el pie contrario. Regreso. Pie contrario. Regreso. ¿Sale? Aquí se cayó esto. Aquí. Aquí mantengo. Perdón. El palo de escoba en medio. El palo de escoba en medio. Y caigo con el pie contrario. Del lado correspondiente. Del lado derecho caigo con la pierna izquierda. Del lado izquierdo caigo con la pierna derecha. ¿Sale? Aquí. Ahí está. Voy a mantener los pies por fuera del palo de escoba. Ahí está. ¿Sale? Abro. Cruzo el pie. Abro. Cruzo el pie. Abro. Cruzo el pie. 20 veces. 10 con cada pierna. ¿Listos? Empezamos. Van a hacer dos series igual. Sale. Ahí empiezo. Eso es. Y bien. Recupero otros 15 segunditos. 15 segunditos. Ahí. Sale. Que me siga. Que me siga sirviendo ahí para empezar. A elevar la temperatura. Y otra vez. Empiezo exactamente lo mismo. Me coloco aquí. Cruzo con los pies. Sale. 20 veces. Eso es. Muy bien. Aquí en el segundo recupero. Sale. Siguiente ejercicio. Vamos a mantener saltos. Vamos a ir aumentando obviamente de complejidad. Y si pueden ustedes, vayan aumentando de velocidad. De dinamismo. Salto cruzado. Bien el otro lado. Bien este lado. Aquí. ¿Sale? Vuelvo a caer en la figura inicial. Salto cruzado. Caigo en la figura inicial. ¿Sale? Salto cruzado. Figura inicial. Salto cruzado. ¿Sale? Importante. Si apenas me estoy familiarizando con estas figuras, lo hago lento. Lo hago lento. No pasa absolutamente nada. Ya estoy familiarizado. Meto dinámica para que me sigo. Veinte veces igual. Doce veces. ¿Sale? Empezamos. Eso es. Veinte veces ahí. Ahí está. Quince, veinte segunditos. Me recupero ahí. Me coloco otra vez. Empiezo la siguiente sesión. La siguiente serie otra vez. Salto. Empiezo ahí. Veinte veces. Eso es. Veinte veces. Recupero. Es importante. El agua que ustedes vayan requiriendo, que vayan necesitando. Es cuando la van a ir tomando. No cuando nosotros les digamos. Tienen sed, tomen. Sienten que necesitan recuperar un poco. Recuperan un poco más todavía. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Es lo que llamamos bailarina. ¿Sale? Paso un pie por atrás. Es la figura. Y caigo con el otro. Pierna izquierda. Pierna derecha caigo. Y otra vez. Pierna izquierda. Pierna derecha. Pierna izquierda. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Esa es la figura. Bailarina, el pie de atrás es el que pasa por encima del palo de escoba. Si ya lo sé, lo hago rápido. Si no, empiezo ahí a hacerlo lento. Así. ¿Sale? Nada más es pasar el pie de atrás por encima de la escoba. Y el otro lo sigue para apoyarme. ¿Sale? Veinte veces, dos series igual. Empezamos ahí. Lo más rápido que podamos. ¿Sale? Ahí. Veinte veces. Eso es. Recuperamos este ejercicio. Muy bueno para la coordinación. Y para que aprendan a bailar samba también es necesario para los jugadores técnicos. Sobre todo los brasileños. ¿Sale? Importante que bailen todo tipo. Otra vez. Empezamos ahí. Veinte veces. Ahí. Otra vez inicio. Otra vez inicio. Vale. Vale. Eso es. Muy bien. Muy buen trabajo. Estamos haciendo muy buen trabajo. ¿Sale? Vamos a recuperar. Vamos a pasar a otro ejercicio. Mantengo ahí el palo de escoba. Voy a hacer skipping. Skipping es esto. Dos contactos de este lado de la escoba. Un contacto. Adelante. Regreso. Dos contactos. Y el otro pie. Piena derecha. Dos contactos. Pierna izquierda. Uno. Dos. Ahí está. Uno. Dos. Ahí. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Ahí está. Dos contactos acá. Uno allá. Voy alternando las piernas. Ve el ejemplo un poco más rápido. Aquí. A ver. Estoy un poco mojadito ya. Aquí. ¿Sale? Ahí va el, ahí va el, ahí va el skipping. Porque estoy, me estoy deshaciendo. Entonces, ya está quedando un poco mojado el piso aquí. ¿Sale? Esa es la dinámica. Dos contactos. Una. Está bien. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Ahí está. Veinte veces igual. Veinte veces igual. ¿Sale? Diez con cada pierna. Diez adelante con derecha. Diez adelante con izquierda. ¿Sale? Empezamos ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? ¿Sale? Eso es. Quince segundos. Vuelvo a hacer otra vez el ejercicio. ¿Sale? Si no tienen palo de escoba, no pasa nada. Pueden tomar de referencia una línea imaginaria, unas agujetas, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Siguiente. Inicio. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Dos contactos. Ahí está. Veinte veces. Diez veces con cada pierna. ¿Sale? Muy bien. Veinte veces. Eso es. Pueden recuperar, tomar agua. Todavía faltan algunos ejercicios de cardio. Trabajando. Muy bien. Muy bien. Está trabajando muy bien. ¿Sale? Siguiente. 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 Me coloco de un lado del palo de escoba. Entro y salgo. Izquierda, derecha. Diez veces. Me cambio. Izquierda diez veces. Ve el ejemplo. Aquí ¿Sale? Aquí está el ejemplo Diez veces con una pierna Coloco a este lado de skipping Por encima del palo de escoba a su lado Regreso, a un lado, regreso Diez veces Otra vez, ¿sale? Empiezo ahí, con la pierna derecha ¡Sale! ¡Rápido! Eso es, termino Enseguida cambio y empiezo por la otra Eso es, diez Camino, recupero Quince segunditos Acuérdense, el trabajo es continuo Trabajo continuo ahí ¿Sale? Sal Tres me coloco ¿Listos? Sal, empiezo ahí Eso es La otra pierna Rápido igual Eso es, ahí está Recupero otra vez Más tiempo Muy bien Siguiente Seguimos con la dinámica de skipping Importante que ustedes ya le empiecen Ya vayan metiéndole ritmo Ahora sí, ¿sale? Y ahorita ya no se rompe Ya su cuerpo está calientito Ya los músculos Ya están bien calientes Entonces No hay pretexto Empiezo a elevar Mi carga de trabajo Elevo mi dinámica Mi velocidad ¿Sale? Tres contactos de un lado Tres contactos del otro lado Igual en skipping ¿Sale? Aquí Tres contactos Tres contactos Tres contactos Aquí están medio mojados Tres contactos Tres contactos Tres contactos Rápidos ¿Sale? Tienen que ser 20 veces 10 veces de este lado 10 veces del otro lado Empiezo ahí Eso es Muy bien Ahí está ¿Sale? Ahí está 20 veces Otra vez Me coloco De nueva cuenta ¿Sale? Empiezo Ahora me estoy desvalando Pero esto lo pueden hacer Bien sin ningún problema ¿Sale? Ahí están las 20 20 veces ¿Sale? Muy bien Muy bien ¿Sale? Siguiente Para terminar con este trabajo De cardio más intenso Me voy a colocar Atrás del palo de escoba Arranco Pasos cortos Es muy importante esto Pasos cortos Termino hasta donde está el palo de escoba Regreso Otra vez Otra vez arranco Pasos cortos Termino hasta el palo de escoba Regreso ¿Sale? Van a ser 5 veces 5 idas de frente 5 vueltas de espalda Vean el ejemplo Aquí rápido Pasos cortitos Pasos cortitos Pasos cortitos ¿Sale? No me interesa llegar tan rápido Adelante Ni tan rápido atrás Muchos contactos aquí No importa que no avance mucho Lo que importa es Que vaya haciendo muchas repeticiones de skipping De contactos ¿Sale? Empiezo 5 veces siga 5 veces vuelta Y va Aquí Empiezo 1 2 Ahí está Pasando Eso es Muy bien Ahí está Bien Bien ahí Recupero Acuérdense Todo el tiempo de estar Disfrutando la sesión Sale todo el tiempo Me estoy divirtiendo aquí Entonces ya pasamos con el baloncito Última Otra vez Iniciamos Eso es Muy bien Muy bien Muy bien ahí Sale ahora sí Tomamos un poco más Más de agua Tenemos un minutito y medio para descansar Aprovechamos ahí Para recuperar Tomar agua Estiramos Abriendo piernas Donde crean ustedes que les haga falta Aprovechamos para estirar Todo el tiempo En la recuperación Es importante estirar ¿Sale? Muy bien Aprovechamos para mandar saludos también A todos los que nos están siguiendo A Edgar Allan Padilla Mi corazón te llevo hermano Sale A todos los que nos están siguiendo Y han seguido las transmisiones De básquetbol Gimnasia Jedrez De baile Por supuesto De fútbol Sale Que es a lo que nosotros Nos dedicamos Y nos apasiona Importante Que sigan Mantiéndose activos Que sigan disfrutando Y que sigan Tratando de mejorar No solamente mantener Sino Mejorar ¿Sale? Saludos a todos los Chicos de los planteles De los EZITE Morelos Al licenciado Julián ¿Sale? Entonces estamos aquí Y seguimos Trabajando Para que ustedes Sigan divirtiéndose Y aprendiendo con esto Que es lo que más nos interesa ¿Sale? Ahora si Vamos Vamos a pasar con esto Saludos Hilda Ro ¿Sale? Quitamos ya El palo de escoba ¿Sale? Vamos a ver Si el piso Nos permite Trabajar un poquito más Espero Espero no estarme resbalando Saludos Empezamos aquí Vamos a utilizar Estos dos Platos O lo que ustedes Utilizan de referencia Es importante Ponerlos nada más Como eso Como referencia No van a ser muy estrictos Solamente es para Delimitar Nuestro espacio De trabajo Conducimos de este lado Piso balón Jalo Yo voy a voltearme Siempre viendo de frente A donde está la pantalla Eso es importante Piso balón aquí Con derecha Jalo Giro El otro lado Piso con la planta del pie Jalo Y yo giro siempre Volteando acá No es esto No es pisar Y voltearme de ese lado No Es pisar Con este pie Le doy la espalda al balón El balón pasa por atrás de mí Y yo pego de frente ¿Sale? Van a ser 20 veces 10 veces con pierna derecha 10 veces con pierna izquierda ¿Sale? Tiene que ser un poco más dinámico Ahí ¿Sale? Ahí Piso ¿Sale? Ahí está Piso Ahí está ¿Sale? Ese es el ejemplo 10 veces pierna izquierda 10 veces pierna derecha ¿Sale? Empiezo ahí Ahí está Ahí está Muy bien Estos ejercicios solamente Los vamos a hacer Una sola vez ¿Sale? Es importante que los hagamos bien Recupero ahí Un poquito ¿Sale? Siguiente Conducción Y voy a jalar con la parte externa del pie ¿Sale? Vengo aquí Externa Vengo aquí Externa Pierna izquierda Pierna derecha ¿Sale? Tengo que ajustar todo mi cuerpo Ajusto mi cuerpo para que el balón Salga en la dirección totalmente contraria Totalmente opuesta a donde voy yo Cambio de dirección Con la parte externa del pie ¿Sale? Vengo aquí Externa Vengo aquí Externa 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 ¿Vale? Ahí está 20 veces 10 de cada lado ¿Listos? ¿Sale? Empiezo Externa Ahí Eso Externa Externa Eso 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 10 veces 10 veces Eso 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 Ahí está Eso 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 Ahí Muy bien Trabajo de técnica Trabajo para ir mejorando Completamente la técnica Ahí ¿Sale? Eso Eso Siguiente Vamos a empezar A meter un poco de más complejidad Igual Si lo puedo hacer rápido Bien Si lo hago lento No pasa absolutamente nada Lo que interesa es Hacer la figura ¿Sale? Pueden practicarlo después en casa Con mayor detenimiento Conduzco Pie en izquierda Hacia el otro lado Hago una bicicleta Con la misma pie en izquierda ¿Sale? Paso el pie Por adelante del balón Paso el pie por adelante del balón Y con el otro pie Giro al otro lado Giro completamente al otro lado Vengo acá Conduzco con esta Paso el pie por adelante del balón Giro con este ¿Sale? Otra vez Vengo aquí en conducción Paso el balón Paso el balón Parte externa Vengo aquí Paso el balón Parte externa ¿Sale? Van a ser diez veces con cada pierna No importa que no salga la primera Es práctica 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 Dale Empezamos ahí Vengo aquí ¿Sale? Vengo aquí ¿Sale? Ahí está Ahí está Hago la bicicleta Y la toca Ahí está No necesitamos de mucho espacio Ahí Ahí está ¿Sale? Ahí Ahí queda Ahí está ¿Sale? Diez veces con cada pierna Muy bien Muy bien Eso es Otra vez Garba Doncito ¿Sale? Ahora sí Voy a trabajar un poco más Parado Más en corto Voy a jalar El balón diagonal Pierna derecha Jalo Parte interna Salgo hacia el lado contrario ¿Sale? El horno está de este lado Jalo con una pierna Con la misma Le doy orientación Hacia el lado contrario Jalo con otra pierna Orientación al otro lado ¿Sale? Va a ser aquí Planta el pie Interna Planta del pie Interna Planta del pie Interna Planta del pie Interna Ahí está Diez veces de cada pierna Lo puedo hacer rápido ¿Sale? Ahí es la idea Lo puedo hacer ahí ¿Sale? Ahí está ¿Listos? Es el ejemplo Es el ejercicio Debo hacerlo Lo más dinámico posible ¿Sale? Empiezo ahí Eso es Eso es Vente de cada pierna Esto es Vente de cada pierna Eso es Bien Muy bien Ahí está el trabajo Siguiente ejercicio Ahora desmantemos el balón Voy a trabajar sin moverme mucho del espacio Una sola pierna Inicio con derecha Parte externa Parte interna Externa Interna ¿Sale? Con la misma pierna Aquí Que no se me vaya mucho Aquí Externa Interna ¿Sale? Igual con la otra pierna Hago diez veces con esta pierna Termino Y con la otra igual Externa Interna Exactamente lo mismo ¿Sale? ¿Listos? Empiezo ahí ¿Sale? Cerna interna Cerna interna Cerna interna Cinco Eres Eres Ocho Nueve Diez Eso es Cambio Ahí Dos Tres Cuatro Cinco Eso es Nueve Diez Eso es Muy bien Importante que lo vayan trabajando Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo De manera sistemática Para que vayan perfeccionando Su técnica ¿Sale? Siguiente Volvemos Jalo Bueno primero interna Planta de pie Otra vez interna Me la cambio de pie Interna Jalo Interna Interna Jalo Interna ¿Sale? El ejemplo Parte interna Piso La jalo al mismo pie Y el mismo pie Interna Pasa este pie Parte interna La piso La jalo Parte interna Ahí está Esa es la dinámica Interna Piso Interna Interna Piso interna Ahí está ¿Sale? Si lo puedo hacer rápido Excelente Si no Voy coordinando ahí Veinte veces de cada pierna Esta es la idea ¿Sale? ¿Sale? ¿Listos? ¿Sale? Empezamos ahí Bueno el cuerpo también tiene que llevar ritmo Todo el tiempo el cuerpo tiene que llevar ritmo ¿Sale? ¿Sale? Muy bien Ustedes métanle un poquito más dinámica Yo no le puedo meter tanta Porque ya está medio resbaloso aquí ¿Sale? Pero Ustedes sin problema Le pueden meter Dinámica ¿Sale? Siguiente Ejercicio con el baloncito Siguiente Siguiente Después se les va a hacer Muy fácil No como los 2010 Ahorita se les complica todo ¿Verdad? Jalo aquí Externo Jalo aquí Externo ¿Sale? Jalo aquí Externo Así de sencillo Diez veces con cada pierna ¿Sale? Jalo externo ¿Sale? Jalo aquí Externo ¿Sale? Ahí está Tiene que ser la dinámica Ahí está Ahí está ¿Sale? No importa que lo hagan lento Lo hagan rápido Lo importante es la figura Empezamos ¿Sale? Ahí está Ahí Eso es Eso es Eso es Ahí está ¿Sale? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí me queda ¿Sale? Y el ves con cada pierna Ahí está Y el ves con cada pierna Ahí está Jalo y que no se me vale Jalo y ahí se mantiene el balón Jalo y se mantiene el balón Jalo y ahí se mantiene el balón Ahí está ¿Sale? Muy bien Siguiente Volvemos a pisar Vamos a pisar el balón Aquí Sencillo Del lado ¿Sale? Diez veces con una pierna Diez veces con la otra pierna ¿Sale? Aquí Termino diez veces Termino Con la otra pierna Fácil ahí ¿Listos? Empezamos ¿Sale? Diez Sale Diez 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 Eso es Muy bien Diez veces ahí Eso es Recupero ahí un poquito Un minutito Recupero ahí ¿Sale? Tomo agua Están haciendo un buen trabajo La verdad es que no es No es nada sencillo El trabajo que estamos haciendo hoy Si requiere de Bastante esfuerzo A pesar de que Pareciera ser muy simple Si requiere Bastante Basaste Esfuerzo Saludos a todos Zurdo Diego Cris Los que nos están viendo ¿Sale? Recuerden leer Siguiente Vamos a cambiar En lo que ustedes están recuperando Yo explico ¿Sale? Voy a agarrar el balón Colocarme de frente Si tengo una pared Parte interna Diez contactos Pierna izquierda Diez contactos Pierna derecha Pura parte interna Y agarro el balón Aquí Aquí ¿Sale? Diez veces Empezamos ahí Parte interna Parte interna Sale Siguiente Siguiente pierna Sale Siguiente Empeine Exactamente Lo mismo Empeine Aquí Eso es Eso es Ahí está Muy bien Ya es un poco menos El trabajo Aeróbico Pero vamos a entrar El trabajo técnico Que es lo que nos gusta Que es lo que debemos Mejorar En mayor medida ¿Verdad? Los que nos gusta crear Al fútbol Nunca se despeguen de esto Ya se lo dijimos La otra vez Esto es lo que nos mueve Duérmanse con esta cosa Desayunen con esta cosa Nunca se duerman enojados Nunca estén enojados Nunca estén enojados con el dolor Enójense con cualquiera Con su novia Con su mamá Si quieren Con esto no ¿Sale? Bueno Siguiente Empeine E interna ¿Sale? Empeine Interna Empeine Interna Diez veces Voy alternando Un golpeo con empeine Un golpeo con interna ¿Sale? Ahí está Voy alternando Empeine Interna Empeine Interna ¿Sale? También en pierna Empeine Interna Empeine Interna Empeine Interna ¿Sale? Muy bien Alternamos ahí Siguiente Voy a aventar el balón Recepciono con muslo Trabajo de muslo Dos contactos Abriendo el balón Uno, dos Abriendo el balón Uno, dos Abriendo el balón Uno, dos ¿Sale? Yo recepciono Diez veces igual Abriendo el balón Uno, dos Ahí está Abriendo el balón Uno, dos Ahí está Uno, dos Uno, dos Ahí está Trabajo de técnico Trabajo de técnica ahí Uno, dos Uno, dos Ahí está Uno, dos ¿Sale? Eso es Muy bien Diez veces Siguiente La aviento Recepciono con el pecho ¿Sale? No, pecho Ahí está La tengo que dejar un poco muerta ¿Sale? Ahí Ahí Recepciono con el pecho Ahí está Recibo con el pecho Recibo con el pecho Ahí Que no me caiga muy adelante Eso no me sigue Eso no me sigue Que vaya hasta adelante no Aquí Que el balón se duerma ¿Sale? Que yo tenga el control del balón Estamos trabajando Ahí Ahí está Ahí Ahí está Ahí está Muy bien Eso es Siguiente Vamos a seguir trabajando Con la Con la pared ¿Sale? Cabeza Cabeza Ahí empiezo Cabeza Una cabeza Empiezo ahí Una cabeza Una cabeza ahí ¿Sale? Yo estoy moviendo de pies Ahí está Ahí Ahí cabeza Eso es Que nos va a ir quitando el miedo a la cabeza Todavía muchos le tenemos miedo al balón ¿Verdad? Para darle con la cabeza Importante ahí Ahí trabajar Sencillos Es un ejercicio Es un ejercicio sencillo Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿Sale? Ahí Ahí está Eso es Eso es Muy bien Recupero un poco ahí Tomo agua Importante Tomo agua ahí ¿Sale? Vamos a aumentar Trabajo de técnica ¿Sale? Cabeza De frente Diez contactos ¿Sale? Se los dejé la vez pasada Quisiera en ese reto Diez contactos Cabeza ahí Aquí Diez Ahí está ¿Sale? Diez Diez contactos ahí Importante Hacemos cinco o seis reflexiones Tengo que golpear Diez veces seguidas Que no se me cae el valor Mantengo La vertical Y ahí Balón arriba Balón arriba Siempre Pegándole al centro Para que no se me caiga ¿Sale? Veinte Si ya me salió diez Ahora hago veinte Que fue lo que hice ¿Sale? Y voy aumentando Diez veces Veinte veces Treinta veces Hasta que no se me caiga nunca ¿Sale? Importante eso Vayan de menos a más De diez Me sale la de diez Voy por la de veinte Importante ahí Mantener el control De balón Siguiente ejercicio Sal Vamos a Esperar un poco Un minutito Y empezamos Con algunos ejercicios Que les prometí a varios Para empezar a mejorar No solamente su técnica Sino también su creatividad Al dominar el balón Al tener Un buen Buen control En la conducción Sobre todo ¿Sale? Aprovechando Recordando que hoy es Veinticinco de junio Vamos a empezar Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un poquito De magia Con el balón ¿Sale? Acuérdense que hoy Veinticinco de junio Vamos a hacer magia Necesitamos ponernos Este traje de magia ¿Sale? Y empezamos Con el baloncito ¿Sale? Aquí está Balón Como lo hacía Ya saben quién Voy a levantar Voy a jalar Con una pierna Y levanto Con la otra Aquí Ahí sencillo Que se levante Nada más el balón Aquí Eso es lo que quiero que hagan Que se levante Ahí Ahí está ¿Sale? Ahí que se levante Empiezo a dominar Ahí Bueno, ahí todavía no me salió Dominaras Lo importante es que se levante El balón Aquí Ahí empiezo a dominar Tal Bajo Jalo con una pierna Y la otra Es la que levante el balón ¿Sale? Voy a poner este lado Para que lo obtengan de manera De mejor manera Aquí ¿Sale? Ahí está Jalo el balón Jalo el balón Y ahí se lea ¿Sale? Cinco veces practicamos esta Pasamos a otra Ahí Se lea el balón Con eso Con que se lea Otra vez Jalo con la planta del pie Ahí está Bien Esta nada más Levanta la punta Y trabajo Aquí Ahí está ¿Sale? Bien Ya nos salió esta La semana pasada Hicimos esta Que se nos quedara aquí el balón ¿Se acuerdan del chicle Y todo eso? Bueno Vamos a tratar de juntarlas Si ustedes trabajaron bien Si practicaron durante estas semanas Esa técnica Vamos a levantar Y aquí Aquí queda ¿Sale? Reto Desafío para ustedes Trabajen esto Levanto como les expliqué Y mantengo dormido el balón ahí ¿Sale? Aquí Y ahí Se duerme Otra vez Con cinco veces Con cinco repeticiones Que le hagamos ahorita Más que suficiente Para que les quede claro Levanto Y ahí se queda ¿Sale? Muy bien Otra vez Quedo aquí Ya está un poco más mojado Se me dificulta Ahí está Ahí está ¿Sale? Una vez más Una vez más Creo que me salga bien Ahí está ¿Sale? Muy bien Perfecto Siguiente trabajo Parecido Trabajamos también De alguna de estas semanas Con los chicos Exactamente lo mismo Levantando el balón Levantando el balón Lo mismo Pero ahora Lo agarro entre las rodillas A ver A ver quién es el capaz De hacer ese Es importante eso Váyanlo pensando En generar creatividad Aquí Ahí está ¿Sale? Lo agarro entre mis piernas Levanto Lo agarro entre mis piernas Ya está un poco más mojado Por si no me sale muy bien Ahí está ¿Sale? Es el trabajo Levanto Y que lo agarro entre mis piernas ¿Sale? Mucha práctica Mucha práctica Que es importante Que ustedes inventen Que se diviertan con el balón Que no sea algo fastidioso Dominar Conducir Para ir al balón Diviértanse Es lo más hermoso del fútbol Diviértanse Creen Transformen ¿Sale? Levanto aquí Y otra vez la meto Ahí está Solo que Está muy mojado esta parte Ya no tengo muy buena Cadencia ahí Buen agarre En esa parte ¿Sale? Ahí está Ahí está Sal Siguiente trabajo Que levanto Voy a trabajar Hombro Hombro aquí ¿Sale? Es importante Que vayamos Teniendo la costumbre De ir Viendo con que otras partes del cuerpo Le puedo pegar al balón Hombro ahí Hago una vez hombro Una vez hombro ¿Sale? Hombro Ahí Hombro Ahí está ¿Sale? Voy a quitar también el gorrito Voy a hacer dos hombros ahora Ahí Uno Uno Dos Ahí está Uno y uno ¿Sale? Uno, dos Se acabó Uno Uno, dos Se acabó Ahí está Uno, dos Se acabó Ahí está Diez veces Diez repeticiones Ahí está Diez repeticiones ¿Sale? Ahí está Ahí está Diez repeticiones Sensibilícense Sensibilícen Es muy importante Que ustedes Se sensibilicen con el balón Y esto nunca les va a fallar Otra vez aquí Hombro ¿Sale? Hombro ¿Sale? Queremos complicar más Hombro Cabeza ¿Sale? Dos hombros Cabeza Hombro Hombro Se me fue muy adelante Hombro Hombro Cabeza Ahí está ¿Sale? Hombro Hombro Cabeza Fácil Fácil Es por esto supongo No creo que sea por otra cosa ¿Sale? Trabajen Practiquen eso Cinco Seis Diez veces ¿Sale? Lo que sea necesario Sensibilícen las partes del cuerpo Última ¿Sale? Vamos a colocarnos aquí el balón Ahí está Ahí Importante Trabajen 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 Es levantar la cabeza Levanto la cabeza Viendo bien hacia el frente No agachen Si agacho Se me va a caer regularmente Tengo que levantar la cabeza Y otra vez ¿Sale? Levanto Ahí ¿Sale? Ahí está Diez veces Háganlo Yo lo voy a hacer cinco veces Para que quede claro Ahí está Mantengo Mantengo ahí Levanto ¿Sale? Truco de magia Mantengo ahí Ahí está Otra más Eso es Muy bien Excelente Trenamos con esta La duermo en la cabeza ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí podemos hacer lo que quieran La nariz Otra vez en la cabeza Importante que ustedes trabajen Todo lo que se les ocurra Importante que ustedes hagan Inventen Innoven ¿Sale? Y que se diviertan Todo el tiempo con el balón ¿Sale? No crean que esto es Porque lo sube practicando mucho Es La magia de Uno que se vestía más o menos así Hoy ven cinco de junio ¿Sale? Importante el baloncito Todo el tiempo Todo el tiempo Con esta cosa Todo el tiempo con esta cosa Y nada se les va a hacer pesado Ni el físico Ni la fuerza Ni el cardio ¿Sale? Bueno Vamos a terminar Vamos a terminar con un poco de Vuelta a la calma ¿Sale? Aprovechamos el que tenemos el baloncito Abro piernas Estiro con el balón ¿Sale? Abajo Estiro bien las piernas Hicimos un buen trabajo Estiren bien Si no estiran bien Vienen las lesiones Viene que estoy adolorido Híjole mamá Este Un masaje No, no, no Estiren bien Un buen estiramiento aquí ¿Sale? Estiramos ahí Eso es Vuelta a la calma Aquí mantenemos Importante Para que mejoren la técnica No hace falta Practicar una sola vez Tiene que ser continuo 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 Mil Dos mil Les va a salir Para que les salga una vez Se tienen que equivocar Cinco mil veces No hay caminos fáciles No hay rutas cortas Tienen que ser constantes Ser constantes Trabajar Y que les guste Que no lo vean Como algo obligatorio Importante Todo el tiempo ¿Sale? Muy bien Gracias por Por seguir A Deporte Unam Agradezco una vez más La oportunidad A Deporte Unam A todos los que hacen Posible Que las transmisiones Sigan Sigan pasando No solamente De este deporte Sino en general De todos los deportes También saludos A todos los que nos siguieron A todos mis compañeros A los chicos 2006 Hilda A todos los que nos están viendo A todos mis colegas César Parra Etcétera Y también a A él y a Valentín Que hacen posible Que esto tenga continuidad Y que se sigan transmitiendo Ejercicios Y sigamos haciendo Deporte Saludos A Víctor y a Norma Seguramente nos están viendo Entonces Esto es lo que les dejo de tarea ¿Sale? Practiquen Practiquen No solamente Una hora Que les damos aquí La sesión Sean constantes Sean continuos Todo el tiempo Que el balón Niños de 10 años 12 años 15 20 años Niños de 40 años Que el balón Lo siga a todas las partes Están en la cocina Ahí está el balón Que van a la cama Ahí está el balón Que van al trabajo Ahí está el balón Que van a ver a la novia Se llevan el balón Todo el tiempo Tienen que estar Con esta pelotita Y que no les pese ¿Sale? De nuestra parte sería todo Y seguiremos aquí Dando Sesiones Seguiremos dando Sesiones en otros deportes ¿Sale? Bueno Saludos a todos Muchas gracias por seguirnos Hasta la próxima Bye Bye